Vamos a bailar se llama Esta noche el sonido bucada Esta noche el sonido Mr.Bentor El líder de todas las máquinas Ándale Lo que ya te si señor De regreso Vamos a bailar cumbia Torrita Records Y el sonido bucada El líder de todas las máquinas Mira que sabor Vamos a bailar Esta noche el sonido Mr.Bentor De regreso Mi canal es incomparable De hecho Ortega Y la nueva era En México USA La situación es difícil Toda la gente de San Nicolás Yo intento la misma Dejarte ya no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Para el Freddy Por tu adiós El Mario y el Freddy El líder de todas las máquinas Como decirle que sin mí Puedes seguir Filmaciones en grado de oro Esto ya es conmigo Que desde hoy ya no estará Mira como dice ¡Ey! Ándale Y te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Sonido gaste Te vuelva a dejar Báilala Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a dejar Más Esta noche mi compañero supercal Hasta cielo Julián Ortega Hoy de Mario Ducardalino Huesito Y el triste Lero El líder de todas las máquinas De Ya Y se dan el chiquirín y el espaire Y en la guerra Suelen Toda la madre El líder de todas las máquinas Aquí en todo el New York Y en México Centro Vivo del Gran Aquí en Guerrero Y en México Toda la gente de Santa Cruz Baila Oya Baila Oya El líder de todas las máquinas Filmaciones en grado de oro Y se dan conche con el rey El líder de todas las máquinas Más El líder de todas las máquinas Lo único que hago es pensar en mí El sonido de pujanas Ambos la llaman con ti El sonido de misterveco Claro que ya Claro que ya Hazla de unión Mi corazón No lo tiene que aceptar Pues me hace falta en tu cariño Tu calor O tiene como aliviar el dolor ¿Cómo dices? Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Ese marchito me vuelva Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Unicidades, girls Ernesto, para Maricruz Solo te quiero a mí, chiquitita Mira qué borrilla, cúmplica Y una vez más Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y el sonido misterio Esta noche, sis Y hasta la próxima